Michelin, la mejor forma de avanzar. En esta cuarta etapa, la más larga desde el inicio del Lacar 2013, los competidores han salido de Nazca muy temprano esta mañana. En el programa de hoy está Arequipa, 289 kilómetros de especial y 429 kilómetros de enlace. Un total de 718 kilómetros. El año pasado, esta etapa que se recorrió en sentido inverso causó estragos. Sin duda, este año también acabará con los sueños de victoria de algunos competidores. El primero en destacarse es Robbie Gordon. En el kilómetro 29, su Hummer queda tumbado sobre el techo. A Robbie Gordon, que ya quedó relegado a más de 45 minutos, le quedan ahora pocas oportunidades de imponerse en Santiago. En el primer punto de control, en el kilómetro 173, Gerland Schicht se coloca en cabeza. Le siguen Stéphane Peterhansel y Nasser Alatilla. Las diferencias son mínimas. Los problemas continúan para Carlos Sainz. Tras las dificultades de tipo electrónico que tuvo ayer, hoy su buggy se queda parado unos 20 minutos en el kilómetro 147, en este caso por motivos mecánicos. En el kilómetro 227 no hay cambios en cabeza. Solo cinco minutos separados los tres primeros. En cambio, en la llegada, el Catarina Sera Alatilla con su buggy gana esta cuarta etapa por 36 segundos por delante de Gerland Schicht, que han dominado toda la jornada. El líder, Stéphane Peterhansel, con su mini, termina tercero a un minuto y 17 segundos de ganador y conserva el primer puesto en la general por delante de Alatilla. Esta mañana las motos han salido temprano a las 5 y 45 para ser exactos, en una posición delicada ya que han sido las primeras en salir. En el kilómetro 52, Francisco López, Paulo González y Cyril Depré, encargados de abrir pista, acusan y a un retraso por haber elegido mal el trazado. Por el contrario, los perseguidores, en particular el argentino Javier Pizzolito, los franceses Olivier Pant y David Casto, así como Farré Esguéi, toman las riendas de la carrera. Pero quien parece haber elegido la mejor opción es Joan Barreda Bort, que salió en 24ta posición. Tras los problemas que tuvo ayer, el piloto de Hossgarma pisa fuerte y se muestra el más rápido. Al paso del primer punto de control, en el kilómetro 173, se coloca en cabeza con una ventaja de 5 minutos y 36 segundos sobre su compatriota Farré Esguéi. Olivier Pant queda relegado a 6 minutos y 47 segundos, David Casto a 8 minutos y 5 segundos y Cyril Depré, líder de la general, se encuentra a más de 11 minutos. La tendencia se confirma, Barreda Bort sigue siendo el más rápido y se mantiene a la cabeza al paso por el segundo punto de control. Tras los 289 kilómetros de la carrera, el piloto de Hossgarma se impone. El francés Olivier Pant termina segundo, David Casto tercero. Ambos franceses lideran esta jornada colocándose en las dos primeras posiciones de la clasificación por delante de Cyril Depré. Joan Barreda Bort remonta hasta la cuarta posición a 5 minutos y 38 segundos del nuevo líder Olivier Pant.